La vida no es de color rosa, a veces tiene tintes negros. El fútbol no es la excepción. Los equipos, que son considerados grandes han tenido sus tropiezos y errores. Como se sabe, nada es perfecto. Y, una de las máximas penas que un club puede sufrir, y no solo los grandes, es el descenso a segunda división, también conocida como la B. Da sorpresa cuando un equipo grande cae tan bajo, pero han habido varios que han sufrido de ese problema. El día de hoy, en este video les hablaré de aquellos equipos grandes, que se han ido a la B de sus respectivos países. Espero que les guste el video, y sin nada más que decir, comencemos. Argentinos Juniors. Uno de los equipos más grandes de Argentina entraría en esa segunda división, no una, sino cinco veces. Su primer descenso se consumaría en el año 1937. La situación económica en ese año para el club era bastante complicada. Justamente ese año sería el primero en el que se implementaría el sistema de ascensos y descensos en Argentina. Su segundo descenso sería en el año 1996, en donde, después de varias temporadas anteriores con partidos y temporadas mediocres, finalmente se iría a la B, casi diez años después de haber ganado la Copa Intercontinental a la Juventus. Ascendería al año siguiente con veintidós partidos ganados, catorce empatados y seis perdidos. Su estancia en la A no sería muy fácil, y después de malos partidos por años, y estar al borde de la quiebra, en el año 2002, descendería de nuevo a la B, después de algo de lucha en vano. En el 2004 volvería a la A, después de perder varias oportunidades de ascender en ese lapso de tiempo. En el 2014 consumaría su cuarto descenso, tras una pésima campaña en la que solo obtuvo 15 puntos. El 27 de abril del 2014 caería a la B por un empate entre Olimpo y River Plate. Finalmente su último descenso fue en el año 2016, cuando otra campaña desastrosa aparecería, y solo consiguiendo dos victorias, seis empates y ocho derrotas. Roma. La Roma, uno de los equipos más emblemáticos de Italia, tampoco se salvaría del descenso. En la temporada del año 1950-1951, tendría una irregular campaña, tirando a malísima, tras terminar en el puesto número 19 de la Serie A, descendiendo por primera y única vez en su historia. Su estadía en la Serie B fue breve, regresando rápidamente a la primera división, de donde desde ese entonces, no se ha vuelto a mover. Borussia Dortmund. El equipo alemán, descendió en el año 1972, después de caer derrotado por el Stuttgart con un marcador de 2 a 0. Una crisis económica y malos resultados, fueron la causa de su descenso. Según parece, desde años anteriores, las directivas cometieron un montón de errores económicos. Entre los años que estuvo en la B, en 1974, se fundaría el Estadio Westphalenstadion, conocido hoy en día como el Signal Iduna Park. En 1976, el 23 de junio, tras derrotar al Nuremberg con un 3 a 2, el Borussia regresaría a la Bundesliga después de cuatro años. Nottingham Forest. No sé si ustedes conozcan a este equipo y su historia detrás, pero les daré una idea de las hazañas que hizo en su época dorada. Este equipo inglés consiguió nada más, y nada menos que ser el campeón de la Champions, o Copa de Europa en esa época, no solo una, sino dos veces, y consecutivas. En la temporada del 1978-1979 le ganó la final al Malmo, y en la temporada de 1979-1980 al Hamburgo. Pero, finalmente caería. El año 1993, ese equipo después de varias temporadas buenas y otras no tan buenas, descendería. Después de eso el equipo se olvidó, cayendo años después a tercera división, ascendiendo a segunda. Como han de saber, no anda en la Premier League. Esta historia es bastante interesante, quizá algún día quiera hablar más a fondo de ella en un video. Deportivo de la Coruña. El equipo descendería en la temporada 2010-2011, pero cabe mencionar la lucha que hizo para mantener la categoría a lo largo de esa temporada. El equipo empezó mal la temporada en donde en ninguno de sus seis primeros partidos logró ganar, siendo el sexto una derrota por seis aún frente al Real Madrid. El Deport quedaba de último lugar. Seguiría con un empate a cero frente a la Osasuna, y una derrota de tres a cero frente a la Real Sociedad. Luego conseguiría en algunos partidos victorias, que les ayudaría a alejarse de la zona del descenso. Pero, tras conseguir solo un punto de cinco partidos, el equipo vuelve a estar cerca del descenso. Conseguiría una victoria frente al Villarreal, y un empate frente al Almería. Luego, conseguiría empatar frente al Real Madrid y a los Asuna en la segunda vuelta de la liga. Además vencería a la Real Sociedad. Estos resultados lo dejaban por ese momento en la posición 13 de la liga. En ese momento necesitaba solo 11 puntos para salvarse del descenso. Perdería después frente al Español por 2 a 0, y luego perdería contra el Levante. Ahí, la Coruña solo estaba a dos puntos de estar en los puestos del descenso. Conseguiría ganarle al Mallorca con un 2 a 1, y aumentar la ventaja de puntos al descenso de 2 a 5. Pero, después de dos partidos, un empate con el Málaga a cero lo haría perder esa ventaja. Luego, vencería al Racing de Santander. Después, perdería contra el Hércules por 1 a 0, batiendo un récord de 18 partidos de los 33 jugados de la liga, sin poder anotar un solo gol. Caería luego frente al Atlético de Madrid por 1 a 0, y esto lo dejaría en el puesto 17 a un punto del descenso. El partido siguiente lo perdería contra el Gijón, y ahí sí caería a la posición del descenso, con solo 3 partidos por disputar para salvar la categoría. Su permanencia se definiría en la última jornada, en el partido contra el Valencia. El Deportivo de la Coruña perdió 2 a 0 ese partido, descendiendo y con un récord de 20 partidos de los 38 disputados sin marcar gol. Descendería con 43 puntos. Mónaco. El Mónaco y el Deportivo de la Coruña tendrían algo en común. Ambos descendieron en el 2011, y en el 2004 habían sido semifinalistas de la Champions League. Incluso, el Mónaco descendió una semana después que la Coruña. Bueno, el equipo a partir del mencionado año, empezaría a bajar su rendimiento. El 2005 sería el último año que participarían en una competición europea, tras caer en octavos de final de la Champions frente al PSB. El Olympique de Lyon sería el encargado de enviarlos a la Ligue 2, tras vencerlos con un 2 a 0. Sampdoria. La Sampdoria descendió en la temporada 2010-2011. Aquella temporada iniciaría para ellos con la ilusión de entrar a fase de grupos de la Champions League, sin lograr dicho objetivo al perder contra el Werder Bremen por un marcador global de 5 a 4, en los playoffs. En la Europa League tampoco le iría bien, tras caer eliminada en la fase de grupos. En la Serie A inició su campaña con 23 puntos en 15 partidos. Desde la jornada número 16 hasta el final, el equipo solo conseguiría 3 victorias y 4 derrotas. Descendió en la penúltima jornada tras perder 1 a 2 frente al Palermo. Ahí descendió a la Serie B. Ascendería un año después. Sport Club Internacional. También conocido como el Inter de Porto Alegre, es uno de los equipos más ganadores de Brasil, sería el caso más reciente de descensos de equipos grandes. El equipo descendió a finales del 2016. El equipo había empezado el año de una buena manera, pero la salida de su entrenador causó que el equipo cayera enormemente. Debía salvar su estadía en la en la última jornada en la que estaba obligado a ganar. Pero no fue así. El 11 de diciembre del 2016, Inter empataría 1 a 1 frente al Fluminense. De esa manera, un equipo que hace 10 años había ganado el Mundial de Clubes, descendía por primera vez en su historia. Muy bien chicos hasta aquí este vídeo, espero que les haya gustado. Sí, sé que me tardé mucho en subir una tercera parte de esta saga, pero mejor tarde que nunca xd. Si les pareció de su agrado el vídeo, denle un like, comenten y suscríbanse al canal. Me siguen en mis redes sociales, los links estarán en la descripción del vídeo. De una, los invito a pasar por la página del tío Leo Messi, donde hay buenos memes, humor y noticias sobre el fútbol. Les dejaré el link de esta página en la descripción del vídeo. Y listo, sin nada más que decir, me voy, se despide Gankris5. ¡Gracias!